¡Hey! ¿Qué onda de Quinteros? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más. Hoy por fin les traigo el tan esperado review, tan pedido, tan comentado por ustedes de una de las guitarras muy sonadas de gama baja. Estoy hablando de la RMC de 12 cuerdas. Y hoy por fin traemos esta prueba de sonido, este soundcheck, este review. Vamos a ver cómo viene nueva, cómo viene con sus cuerdas octavadas, qué tal viene de fábrica y todo. Vamos a checar qué tal está el sonido y cómo se comporta la guitarra. Así que vamos viendo cómo suena la guitarrita. ¡Suscríbete al canal! 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 La guitarra viene empaquetada bastante bien Muy protegida con una bolsa de regalo Que es muy útil sobre todo para el polvo y para el transporte de la guitarra Para usarla como mochila La guitarra pues como pueden ver viene en un color negro mate Es un acabado pues muy bonito La verdad es una guitarra que destaca pues entre otras Ya que la mayoría de guitarras negras de baja, media o incluso gama alta Tienen acabado de barniz y pintura negra Mientras que esta pues tiene ahí el acabado mate Bastante elegante y sobrio Está muy bonita, no le encuentro detalles estéticos La verdad viene muy cuidada para su precio Incluso mejor que otras guitarras Un poco más caras Y en general creo que en la estética pues a mí me gusta más que una Segovia que una Norte Ya que no se esmeran en ponerle tantos detalles que al final terminan quedando mal Sino que es una guitarra un poco más sencilla y que destaca por eso El brazo pues está un poco menos delgado que otras guitarras que he probado Se siente más como de bajo quinto, un poco más gordito Pero se siente pues la guitarra muy maciza No se siente tan frágil Se siente bastante resistente Y pues ya tengo algunos meses con ella Y se ve que se aguanta Se ve bastante bien De fábrica vienen las maderas un tanto secas La acción de las cuerdas está un poco alta También las maderas con las que está hecha No pude encontrar mucha información Al parecer es pino en toda la guitarra Y parece ser palo rosa o alguna madera sintética Que cada vez se están poniendo más de moda en guitarras económicas Pero quien sabe si tú tienes información de esta guitarra Déjamela en los comentarios Gracias por ver el video La verdad yo no encontré mucha información de la marca Solo sé que es una marca de guitarras mexicana Y que creo había visto que se fabrican en Guadalajara Yo esta la adquirí con el señor Omar Venzor De guitarras Venzor en Chihuahua Le hice el pedido y en cuestión de días Estaba llegando a mi casa La verdad el precio es muy económico Anda rondando los 3 mil pesos en una docerola Y pues más bajo en guitarras de 6 cuerdas Te voy a dejar aquí abajo el contacto del señor Venzor En la ciudad de Chihuahua Por si quieres conseguir una guitarra con él Te puedas poner en contacto Directamente con el señor de Venzor Pues en si la estética se me hizo bastante bien En el sonido pues la verdad no espero nada sorprendente Pero tiene un sonido bastante decente Creo que es una muy buena guitarra para empezar a aprender Siempre y cuando tengas la oportunidad de ajustarla Después de comprarla Y pues la tengas con un buen mantenimiento De resistencia parece que si aguanta Aún así yo la voy a estar mejorando Poniéndole un Bridge Doctor de Pins Hidratando las maderas Y con sus respectivas cuerdas dobles Para que quede mejor Y esta guitarra yo creo va a estar a la venta La pastilla pues es la típica pastilla de guitarra económica No trae marca Simplemente dice LC4 Trae ecualizador de cuatro bandas Volumen Un afinador Está bastante bien la pastilla Un sonido pues ya lo escucharon en las grabaciones Nada del otro mundo Lo típico en las pastillas de piezo Pero una guitarra que te puede servir Para tus primeros eventos Incluso para una que otra grabación Claro que nada profesional Pero para los principiantes Creo que es una excelente opción Tanto la guitarra como la pastilla No te voy a estar mejorando Porque yo worde saludable Antes voy a estar juntos Así no estaré igual Solo para una que otra grab substance Tanto la guitarra como la great Observe puedes ver chegar a laんと Mi bandera y la feliz ¡Gracias! Y pues nada, ¿qué te pareció la guitarra? ¿Tú tendrías una? ¿Se te hace bien el precio? ¿Se te hace cara o barata? ¿Cómo se te hace el acabado? ¿Preferirías otra guitarra de la misma gama, del mismo precio? Todo eso déjamelo aquí abajo en los comentarios y yo los estaré leyendo Te encargo también tu me gusta en este y otros videos Que te suscribas al canal, que vayas también a seguirme a mis otras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok Ahí estamos activos como Requinto Vlogs También estoy empezando una página de ventas y servicios de ajuste a guitarras Y dos erolas en Ciudad Juárez La página en Facebook está como Guitar Doctor 12 Ahí también para que me sigan y para si quieren adquirir algún producto Ahí puedan adquirirlo Así que estén pendientes de nuevos videos Y pues nada, nos vemos en otro video ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!